Y estamos con Alex Rodríguez, por ahí no lo conocen tanto con este nombre, su nick es Sabanetti específicamente, y es un crack Cecilia. Básicamente, es un crack, no sé cómo definirlo de otra manera. Y mi hijo está enloquecido mirándolo, porque admira a estos jóvenes talentosos. Son los nuevos oficios, es lo que viene. Claro que sí. Alex, bienvenido, el es jugador internacional de eSport y estamos en línea. ¿Cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, un gusto, ¿se me escucha bien ahí? Perfecto. Perfecto, impecable. Bueno, contanos, Alex, vos sos de Tandil, en este momento estás acá, pero para que la gente entienda, hacelo fácil, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy de Tandil, ahora estoy atrapado en Capital, en Buenos Aires, pero a lo que me dedico, básicamente soy jugador profesional de League of Legends. League of Legends es un videojuego. Es distinto a ser un streamer o un youtuber que hace contenido para divertirse, yo lo que hago es competir. Es parecido a lo que hace un futbolista o corredor de carreras de Fórmula 1, un piloto. Yo lo que hago es llevar el juego al límite, digamos. Ajá. ¿Y por qué específicamente de este juego que nos decías? ¿Por qué te especializaste en este juego? ¿Qué encontraste en este juego específicamente? Y en este juego lo que más encontré es que, bueno, a nivel latinoamericano esto de los esports no está tan fuerte como en otros lados, como podría ser Europa o Asia en general, pero en League of Legends ya desde hace varios años venía haciendo las cosas muy bien en Latinoamérica y lo veía viendo crecer bastante rápido. Entonces fue el juego que decidí especializarme. A ver, para ingresar en estas ligas no es sencillo, tenés que ir, tenés que demostrar tus habilidades. Contanos cómo es poder ingresar. Y no es, a ver, para entrar en este mundo la realidad es que te lleva años. No es algo como que yo diga me quiero dedicar a este juego y listo. Yo esta elección que yo te estoy diciendo la hice cuando tenía 13, 12 años y de ahí me tomó prácticamente 4 o 5 años jugar en el juego, que tiene un sistema de ranking en el mismo juego, llegar a estar entre los mejores. Y no solo después de estar entre los mejores, de ahí tenés que mostrarte con los equipos, ver que sos una persona profesional con la que se puede trabajar, no alcanza solo a ser bueno. ¿Cuántos años tenés ahora? ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora tengo 21 años, los acabo de cumplir ayer, literalmente. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, claro! A ver, Alexi, contanos un poquito, ¿esto cómo se hace? ¿Tenés un entrenamiento particular? Porque vos, bueno, hoy estás, digamos, esponsoreado para jugar esto, imagino que también tenés, ¿no?, como una cuestión protocolar, es decir, bueno, tengo que entrenar, practicar, jugar, llamarlo como quieras. ¿Cuál es la palabra específica que utilizan así los gamers? Sí, la palabra que usamos es entrenar, pero nada, con esto de la cuarentena, medio que la rutina que manejábamos en el equipo se rompió, porque no es solo jugar el juego, que ya de por sí le tenés que dar muchas horas al juego, sino que esto de competir tenés que dar lo mejor de uno mismo, y para ser de los mejores compitiendo necesitas una mente sana, y para eso necesitas un cuerpo sano también. Hay que estar atento a hacer ejercicio, no dejarse estar, porque es muy sedentario esto. Claro. A ver, me interesa esta postura tuya, porque, como bien decía Andrea, bueno, vos ya estás a nivel competitivo, lograste estar esponsoreado, no sé si ustedes también van y viven todos juntos como... En la gaming, claro, como entrenándose, pero voy a este punto que me resulta interesante, una mente sana y un cuerpo sano. ¿Qué cantidad de horas le dedican al entrenamiento del juego propiamente dicho, y cuánto a tu cuerpo físico? A ver, la división que tenemos, por parte del equipo, digamos, es que hay que dedicarle ocho horas al juego, como un trabajo normal, el equipo no te puede exigir más que eso, pero la realidad es que esto es una competencia, uno busca ganar y siempre esforzarse lo más que puede, entonces la realidad es que el promedio que uno le termina dedicando al juego son diez o doce horas por día, entonces por lo menos una hora de ejercicio físico necesitas para aguantar tanto tiempo que está bien, mantenés la mente activa, pero el cuerpo está en un estado muy sedentario, si no haces nada para compensarlo, te pasa factura a la larga. Claro, y cómo te captan, a ver, quiero saber cómo funciona este sistema, cómo te captan aquellos que dicen, uy, mirá, no sé, este flaco es bueno, vamos a entasorearlo, está rankeado, contanos un poco cómo fuiste captado para participar. Y no, en su momento fue, básicamente estaba entre los mejores rankings de Latinoamérica Sur, que Latinoamérica Sur engloba Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Perú, creo que no todo Perú, pero nada, estaba entre los mejores rankeados y de ahí me uní a un equipo malo, digamos, entre comillas, que estaba empezando en este competitivo, pero ya empezando a competir en los torneos oficiales, la gente te va viendo, dice, bueno, tiene potencial, se puede trabajar, y ahí vas pasando equipo a equipo, y bueno, fue mi caso, que fui mejorando de equipo en equipo. A ver, yo me imagino, vamos al tema familiar, ¿no? Todos quienes tenemos hijos preadolescentes, adolescentes, están con los distintos juegos todo el día, y uno como papá dice, bueno, pará, estudia también. Uno como que no se imagina que nunca su hijo va a llegar a un nivel profesional. Contanos cómo fue en tu caso, qué te dijeron tus padres, te apoyaban, no, al principio tendrían miedo, no te creerían, estaban empapados de esto, ¿cómo fue? Y al principio fue, no sé si complicado, porque no creían, no que no creían en mí, sino que no creían que esto fuera una profesión que se pudiera ejercer, y era básicamente, bueno, si querés intentarlo, pero mientras vos vivas en mi casa vas a seguir estudiando. Claro. Que era un trato justo, es un trato justo, porque aunque esta profesión exista, nada te asegura que lo vas a lograr, entrar a este mundo. Son muchos los que quieren hacerlo, y pocos son los que lo logran. Pero, nada, no creían que esto existía, hasta que un día, cuando tenía 17 años, ya estaba empezando la universidad, a Rey le dije a mis padres, me voy a Chile, me voy a jugar. Ah, Chile, ah, y ahí... Sí, pero los padres por ahí toman en serio, viste, que esto puede ser un trabajo el día que empezás a ganar plata, y que no te tienen que mantener, ¿no? Básicamente. En tu caso, digamos, fue así, uno puede hacer este nuevo trabajo, digamos, puede jugar, hacer lo que le gusta, y ganar dinero. Claro, ya, Wanda, una vez que yo viajé a Chile a jugar, que bueno, después de Chile fui a vivir un año en Perú, después, bueno, volví a Argentina, me quedé en Capital, pero ya cuando estaba todo pasando, todo esto, que ya era un trabajo formal, yo ya podía vivir de esto, cayeron de que esto es algo real, lo que está haciendo tiene sentido, existe. Que era un mundo totalmente nuevo para ellos, no los culpo de, nada, tener dudas al respecto cuando se los dije, cuando tenía 13 años. ¿Y se gana bien en esta profesión? Y, a ver, depende de qué tan lejos llegues en las competencias, yo es, si estás en la competencia más alta de Latinoamérica, que actualmente la liga esa está en México, es la LLA, ganás muy bien, y ahora que estoy en, yo estoy jugando en la liga de Argentina, que sería como la B de Latinoamérica, hay muchas ligas nacionales para llegar a LLA, gano lo suficiente para vivir, gano bien, pero, nada, estoy ahí como en el borde. Claro, claro. Seguro. Digo, muchos que se dedican, como vos profesionalmente, también como que le encuentran otra beta, que es la de, por ahí, realizar algunas aplicaciones, los otros días veíamos a un joven que hizo una aplicación, desarrolló una aplicación para chicos que son sordos, sordomudos, vos le vas viendo esta beta o solo estás encasillado en jugar, en ser un gamer. Yo actualmente, por temas personales, sueños personales, estoy encasillado solo en dedicarme a jugar, digamos, al League of Legends, pero, aunque hay otras salidas laborales después de esta, dedicarse a jugar, no tienen tanto que ver por el lado de la informática, porque realmente nosotros no aprendemos de ese sentido. Claro. Programación. Es como comparar un jugador de fútbol con un médico, donde yo uso el cuerpo, la computadora, pero no sé cómo funciona, no es que me especializo en eso por jugar. Claro. Pero aprendés muchas otras cosas, porque a la hora de competir y encima constantemente en grupo, porque el juego que yo juego es 5 vs 5, aprendés muchas cosas a nivel humano, a nivel manejar grupos, lo que es, otras salidas que se hacen en el propio juego son, nada, manager, administración de empresas, más a lo orientado, a lo humano. Seguro. Alex, vamos a recordar que estamos hablando con Alex Rodríguez, alias Sabanetti, le decimos alias, pero es el nick que lo utiliza para jugar, es jugador internacional de eSport. Quiero saber un poco cuál es tu meta, porque vos hablabas, bueno, estoy aquí, en este juego específico, en la liga latinoamericana, pero bueno, imagino que tu horizonte está un poco más lejos. Ese es el siguiente paso, digamos, para mí como jugador, es lograr salir a Argentina para ir a México, para ir a LLA, que es la mayor liga latinoamericana que hay. Ese es como el primer paso. Y bueno, de ahí ya soñar más arriba, después si ganás la liga latinoamericana vas al mundial, que nada, es el nivel internacional más grande de esport. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es una partida? 5 contra 5, decías, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cómo es? Bueno, las partidas, bueno, eso son 5 versus 5, y el cuánto duran es en un promedio de 30 minutos, puede haber partidas más rápidas de 20 o partidas más tardías de 40, pero el promedio digamos que es 30. es corto. Y nada, sí, pero el formato que se suele usar para las etapas decisivas, digamos, son al mejor de 5, es que gana 3 partidas, gana básicamente, pero si llegás a la quinta partida de ese mejor de 5, se puede extender varias horas la competencia, digamos. Y esto tiene una vida útil, pienso, en un profesional del deporte, tienen como años mejores, ¿en esto también está enfocado más para jóvenes? No sé si uno pierde, o con los años vas mejorando, ¿cómo está planteado? A ver, dentro de los esports, que hay varios juegos, digamos, esto varía, porque hay juegos que no cambian tanto, como por ejemplo el Counter-Strike, de que el promedio de los profesionales son 27 años, 28, porque ya a partir de ahí empiezan a perder reflejos, pero en el League of Legends cambia, la vida de un profesional es más baja, 25, 24 años, porque el League of Legends tiene una característica de que básicamente el juego va cambiando de a poquito, pero va cambiando constantemente cada dos semanas. Entonces, la presión que le exige, el horario que le exige a un profesional es mucho más alto que el Counter, por dar un ejemplo, y nada, la gente se termina quemando mucho más rápido. Seguro. Yo por último te pregunto, ¿es un juego que te permite planificar previamente estrategias o no? ¿O es lo que va presentando el juego? Sí, a ver, a las partidas usualmente entras con una estrategia, con una idea de lo que querés hacer, pero también hay que tener un lado del que te tenés que saber adaptar, porque el otro equipo contra el que te vas a enfrentar también tiene su estrategia y llega un punto de ejecución en el que tal vez a ellos les sale un poco mejor o lo que querés hacer exactamente no te sale, o nada, ese tipo de cosas y hay que saberse adaptar en el medio de la partida, digamos, pero antes ya entras con un plan de juego. Claro, qué rapidez mental, qué reflejos tiene uno que tener, ¿no? Para al momento de jugar esa partida tenés que estar a pleno. Y la verdad que sí, hay que tener bastante refuerzo porque si bien la partida dura 30 minutos, la realidad es que los momentos en los que se define la partida con suerte te durarán 20, 30 segundos. Claro, claro. Son 3, 4 momentos claves como mucho en los que peleás contra el otro equipo y si ese momento sale mal se complica un montón. ¿Y eso te ha ayudado esto de tomar decisiones rápidas te ha ayudado en la vida? Sí, más que nada al momento de las situaciones de depresión, digamos, me afecta, estoy mucho más calmado en general y estoy mucho más consciente de cómo tengo que reaccionar y soy mucho más consciente de mí mismo. Intento no caer en las emociones rápidas del momento. Bien. Ahora, yo por último te pregunto, ¿por qué elegiste ese Nick Sabanetti, no? ¿Qué significa? Ah, qué buena pregunta. Ese nombre, yo buscaba el Nick que utilizaba mi hijo también y me dan risa los chicos eligen estos nombres. A ver. ¿Por qué elegiste ese? Y no, mi caso no tiene mucha historia porque en un momento cuando tenía 6, 7 años quería entrar a un juego necesitaba un Nick y se me ocurrió ese y la verdad que hasta el día me sigo gustando mucho. Pero es por la sábana, por la sábana porque te gustaba dormir, sabanero. No, creo que en ese momento lo hice porque era una variación de un apellido que me gustaba mucho que era Sabatini que era un chico y hice una variación de ese apellido y nada, se mantuvo el nombre digamos. Sí, acá nos pasa nuestro productor que te llegaron a decir por lo bueno Sabamesi. Sí, hubo un momento que me da un poco de vergüenza el apodo. Qué bueno. No seas humilde, dale, dale, que nos gusta. Claro, pero cuando estaba jugando en Perú hubo, nada, una serie o una época en la que básicamente cuando las cosas iban mal siempre hice las cosas correctas y logramos volver a la partida y me quedó ese apodo porque era como que siempre me había marcado yo en esa época. Igual me queda el apodo ahora. Para nosotros entonces a partir de ahora Sabamesi. Sabamesi, ahí está. Te bancamos, te bancamos. Te mandamos un saludo muy grande. Alex, rapidito para ir despidiéndonos si querés aprovechar a mandar saludos a, no sé, tus compañeros, familia acá de Tandil, hacelo. Y yo creo que lo más importante es mandarle saludos a mis padres en especial a mi mamá que no fue fácil mi adolescencia con esto y que yo quería dedicarme a los e-sports. ¿Cómo se llama tu mamá? Ana María. Ana María. Muy bien. Ahí está. La entendemos, nos ponemos en el lugar de mamás y entendemos. ahora, ¿eh? Mirá, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora, ahora es orgullosa. Claro, obvio. Ahora, a la que me espera cuando llegue a casa. Claro. Mi hijo me va a decir, ¿viste mamá? ¿Viste? La verdad, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, Alex, por esta comunicación y bueno, ya estaremos de a poquito conociendo y viendo todos tus logros. Mucha suerte en todo lo que emprendas. Muchas gracias, el placer fue mío. Gracias, buena jornada, ¿eh? Alex Rodríguez alias Sabanetti, el Nick Sabanetti lo puso un poco al azar, cuando tenía 6, 7 años. Pero a partir de ahora Sabamessi. Sí, y lo conocen como Sabamessi porque, bueno, es un gran jugador internacional de eSports